En la clase de hoy quiero recomendarte 10 libros para leer en español de un nivel intermedio. Básico, alto a intermedio. B1 y bueno, tal vez entre A, A2 y B1 y B1 y B2. Antes de empezar, dime, ¿estás de acuerdo con esta frase? Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí, absolutamente. Esta es una frase de Joseph Addison, ensayista, poeta y guionista inglés. ¿Estás de acuerdo? Dime en los comentarios. Seguramente ya sabes que una de las mejores maneras de mejorar tu español es leyendo. Cualquier actividad que hagas en español en general siempre va a ayudarte a crear este ambiente de inmersión y te va a ayudar a progresar con tu español. Y los libros tienen mucha riqueza, una riqueza extraordinaria de vocabulario y estructuras gramaticales que puedes aprovechar para mejorar tu español. Pero algo importante que tenemos que tener en cuenta es que necesitas leer libros que estén a tu nivel. Libros que sean del nivel de tu español en el que estás ahora y también tus intereses personales. Leer libros diseñados para estudiantes de español en general es genial, pero debemos decir que leer libros que fueron escritos para hispanohablantes es muy alentador, ¿no? Y además realista. Puedes ver realmente en contexto lo que nosotros, los nativos del español, leemos también. Hola, soy Brenda Romagnelo, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con todos los libros. Allí tienes el resumen de qué se trata cada libro y también un poco de información de los autores de estos libros que voy a recomendarte en la clase de hoy. Hice una clase con una recomendación de los 10 libros clásicos de la literatura española. Puedes ir a ver esa clase también después de ver esta, pero esa recomendación era un poco para libros más avanzados. Libros clásicos que son muy famosos y conocidos y reconocidos a nivel mundial. Y muchos estudiantes me pidieron que por favor hiciera una clase con una recomendación de libros para un nivel más intermedio, entre básico y también nivel intermedio. Así que por eso hoy tengo otra recomendación de otros 10 libros muy buenos para leer, escritos por hispanohablantes para hispanohablantes. Y antes de empezar tengo dos consejos para ti. Mi consejo número uno es que si el libro te parece aburrido o difícil, busca otro. Muy bien, puedes... te doy permiso para buscar o elegir otro libro. Y mi consejo número dos es que si ya has leído algún libro en inglés o en tu lengua materna y te ha gustado mucho, te recomiendo que también puedes leer ese libro, pero en español. Hay muchísimos libros disponibles en distintos idiomas, así que puedes leer tus libros favoritos y aprender español al mismo tiempo. Ahora sí, empecemos con la lista de los 10 libros que quiero recomendarte para leer de un nivel intermedio, B1 y B2. Te voy a dar la recomendación del libro, también te voy a hablar de qué se trata, sin spoilers, y luego también te voy a contar un poco del autor. El libro número uno que quiero recomendarte es como Agua para chocolate de Laura Esquivel. Laura Esquivel es mexicana. Esta es una historia de amor contada con realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario que se caracteriza por incluir elementos fantásticos en la narración. La protagonista de este libro, Tita, está condenada a permanecer soltera porque tiene que cuidar a su madre hasta que se muera. Tita está enamorada de Pedro y Pedro también está enamorado de ella, pero nunca podrán estar juntos. Pedro, para estar cerca de Tita, se casa con la hermana de ella, Rosaura. Como agua para chocolate es una comedia romántica de amor y desencuentros tierna y emocionante. Es una novela corta y fácil de leer y como un plus, en cada capítulo hay una receta de comida mexicana, así que también vas a mejorar tu vocabulario gastronómico. Laura Esquivel nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1950. Estudió teatro y además de escritora, también trabajó como guionista en teatro, cine y televisión. Su primera novela, Como agua para chocolate, de 1989, alcanzó un gran éxito y fue llevada al cine por el director Alfonso Arau, quien rodó la película con el guión de la propia autora. La novela fue traducida a más de 30 idiomas, así que es muy popular. El segundo libro que quiero recomendarte es El tiempo entre costuras de María Dueñas. María Dueñas es española. Este libro es de España. El tiempo entre costuras cuenta la historia de la joven modista Sira Quiroga que abandona su ciudad natal, Madrid, por el amor apasionado e irracional que tiene hacia un hombre que apenas conoce. Juntos se instalan en Tanger, Marruecos, una ciudad que para Sira es exótica y vibrante. Allí Sira siente que todo lo impensable puede hacerse realidad. Un tiempo después, Sira decide mudarse a Tetuán y abrir su propio taller de costura y empieza a conocer a personas muy diversas. Así, entre las idas y venidas de estos misteriosos personajes, el taller se convertirá en una fachada de asuntos peligrosos y turbios. María Dueñas es una escritora española, estudió filología inglesa y es profesora de la Universidad de Murcia. María Dueñas ha sido profesora en Estados Unidos y ha colaborado con numerosos proyectos culturales. En el 2009 logró un gran éxito con su primera novela, El tiempo entre costuras, con la que superó un millón de ejemplares vendidos y que fue adaptada a la televisión en forma de una miniserie que puedes ver en Netflix. Dime si has visto esta miniserie también. Número tres, La casa de los espíritus de Isabel Allende. Este libro es de Chile. La casa de los espíritus es otra novela escrita con realismo mágico, este movimiento literario hispanoamericano que surgió a mediados del siglo XX. La historia sigue a la familia Trueba que vive en un país sudamericano sin nombre. Es un país ficticio, inventado. La novela se centra en Clara, una mujer que tiene el misterioso poder de ver el futuro, también en su hija y su nieta. Este libro toca temas interesantes como el clasicismo, el papel de la mujer en la sociedad, las injusticias sociales, entre otros. Isabel Allende es una escritora chilena, nacida en Lima, Perú, en 1942. Nació en Lima, pero su padre era un diplomático chileno y ella siempre se consideró chilena porque vivió allí la mayor parte del tiempo. Debido a algunos problemas políticos, Isabel se vio obligada a irse de Chile y vivir en otros países de América Latina. Isabel Allende empezó su carrera literaria con La Casa de los Espíritus. Tuvo tanto éxito que se tradujo a más de 35 idiomas y se llevó al cine. Después de esta obra, se dedicó a ser escritora a tiempo completo y creó otras obras maravillosas que hablan de la identidad, la familia, el amor y la justicia social. Ha sido reconocida con varios premios y honores, incluyendo el Premio Nacional de Literatura de Chile y la Medalla Presidencial de la Libertad en los Estados Unidos. Número 4. El Camino de Miguel de Libes. Este también es de España. Este libro es un clásico de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. Este libro es considerado como una obra maestra y no es una exageración. Este libro cuenta la historia de Daniel, un niño de la España de la posguerra civil. Daniel vive con sus padres en un pueblito en las montañas y a sus 11 años intuye que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, a su gente y a sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a la capital, a Madrid, para estudiar. A lo largo de la novela empezamos a conocer a la gente que vive en el pueblo y la noche antes de irse a Madrid, Daniel no puede dormir y con un nudo en la garganta recuerda a sus amigos Roque y Germán y también recuerda sus aventuras juntos. Este libro te va a provocar muchas emociones. Yo lloré muchísimo, así que cuidado. Es un libro que tiene mucha nostalgia. Miguel de Libes fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975 hasta su muerte. Fue licenciado en comercio, empezó su carrera como columnista y después como periodista de El Norte de Castilla, periódico que luego llegó a dirigir y luego gradualmente empezó a dedicarse exclusivamente a escribir. Es una de las grandes figuras de la literatura española posguerra, de la posguerra, y fue reconocido con muchísimos premios. Número 5. Diarios de motocicleta de Ernesto Che Guevara, de Argentina. Diarios de motocicleta es el diario que escribe Ernesto Guevara en su primer viaje por Latinoamérica. A sus 23 años, él y su amigo Alberto Granado partieron de Argentina para explorar el continente en una moto Norton de 1939. No se trataba de un viaje con fines turísticos, sino un viaje de descubrimiento personal y para comprender la vida latinoamericana. Es a través de lo que Ernesto ve en este viaje que empieza a desarrollar sus ideas revolucionarias después de descubrir con sus propios ojos la cruel realidad de los países latinoamericanos y el sufrimiento de la gente. Después del estreno de la película con el mismo nombre en el 2004, el libro se convirtió en un bestseller en muchos países. Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario argentino que luchó contra el imperialismo y la dictadura. El Che Guevara se convirtió en el máximo mito revolucionario del siglo XX y su figura ha quedado como un símbolo de los ideales de la libertad y de la justicia. Número 6. Nada de Carmen Laforet. También de España. Nada es una de las mejores y más famosas novelas de Carmen Laforet. Es la historia de una joven llamada Andrea que se muda a Barcelona para comenzar una nueva vida. Pero sus expectativas se rompen cuando se da cuenta de que la vida de sus familiares no era lo que Andrea pensaba. Este libro no solo nos sumerge en la compleja vida doméstica de Andrea con sus familiares, sino que también en las bonitas experiencias y los altibajos, ¿no? Como ups and downs de su vida emocional. Este libro es muy fácil de seguir y perfecto para un nivel intermedio. Carmen Laforet Díaz fue una escritora española. Nació en Barcelona el 6 de septiembre de 1921, pero a los dos años su familia se mudó a las Islas Canarias. A los 18 años decidió regresar a Barcelona para estudiar filosofía y letras en la universidad y derecho. Derecho es abogacía para ser abogado, abogada. Si bien no terminó ninguna de las dos carreras y poco satisfecha con su paso por la universidad, a los 21 años se fue a vivir a Madrid. En Madrid conoció al periodista y crítico literario Manuel Cerezales, quien la alentó para que siguiera su pasión para escribir. Dos años más tarde, en 1944, presentó su novela Nada al premio Nadal, otorgado por Ediciones Destino. Aunque entre otros competidores por el premio estaba el escritor de sólida trayectoria como el periodista César González Ruano, el jurado prefirió apostar a Carmen, la joven desconocida. Su imagen apareció en la prensa del país y fue aclamada como toda una revelación literaria. Dos años después de su triunfo literario, se casó con Cerezales y tuvieron cinco hijos, dos de los cuales también son escritores, Cristina y Agustín. Me pareció que la historia de Carmen era una historia romántica para escribir en un libro ya de por sí. Espero que te haya gustado saber un poco más de su vida. Muy bien, el libro número 7 es El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón. También es de España. El príncipe de la niebla narra la historia de una familia que se muda a una casa abandonada en las orillas del mar para huir de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. La casa que compraron tiene un triste pasado. El hijo único de los antiguos propietarios murió ahogado en el mar y fue por eso, fue por esa razón que se fueron del pueblo. Una vez instalados en la casa, los integrantes de la familia comienzan a sentir cosas extrañas. Y dejaré que tú descubras la trama de esta fabulosa novela por ti mismo. Carlos Ruiz Zafón fue un escritor español, estudió periodismo, pero trabajó en publicidad. En 1992 decidió abandonar su trabajo como director creativo de una agencia importante de marketing y dedicarse exclusivamente a escribir. Y muy interesante lo que él dijo. Estas fueron sus palabras cuando renunció al trabajo. Dijo en sus palabras antes de quedar atrapado en un nivel económico del que no me podría desacostumbrar. El príncipe de la niebla, publicado en 1993, fue su primer libro de fantasía, terror y aventura. Y es uno de los bestsellers más destacados de la literatura reciente. Para el 2008 ya se habían vendido más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo y recibió el premio EDB de literatura juvenil. Número 8 Días de viaje de Aniko Villalba de Argentina. Aniko tomó un autobús de Argentina a Bolivia en el 2008. Con 22 años, una mochila y un presupuesto limitado, se aventuró a recorrer más de 30 países en cuatro continentes diferentes. Cada detalle, cada experiencia, cada aprendizaje lo escribió en su diario de viaje. Más tarde, esos fragmentos se convirtieron en días de viaje. Un libro escrito en primera persona. Y allí nos relata de manera profunda y personal sus travesías por América Latina, Asia, África y Europa con historias curiosas e imperdibles. Aniko Villalba creció en Buenos Aires, Argentina. Su familia es mitad húngara, de ahí su nombre que no es japonés, Aniko. Y su vocación y trabajo es escribir. Estudió comunicación social en la universidad y después, a los 22 años, decidió vivir viajando y escribiendo sus aventuras. Y lo ha hecho por los últimos 10 años. Durante sus viajes conoció a su esposo francés haciendo couchsurfing y ahora viven juntos en Ámsterdam desde el 2018. Número 9. 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez de Colombia. 12 cuentos peregrinos es una recompilación de 12 cuentos escritos por el gran Gabriel García Márquez a lo largo de 18 años. Este no es uno de los títulos más destacados del escritor colombiano pero sí de los más fáciles de leer si estás aprendiendo español o tienes un español de nivel intermedio. Si el estilo de Gabriel García Márquez también conocido como el Gabo te cautiva puedes seguir tu lectura con Crónica de una muerte anunciada y después con la famosa novela Cien años de Soledad. El hilo conductor de estos cuentos es decir lo que tienen en común o cómo están conectados es que las historias van de lo cotidiano a lo extraordinario. Habla de personas de origen latinoamericano que viven en Europa y se encuentra con las diferencias entre sus costumbres. También vas a aprender las diferencias lingüísticas del español en distintas partes del mundo. Gabriel García Márquez fue un novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano. También conocido como Gabo en su país natal fue considerado uno de los autores más significativos del siglo XX. En 1982 recibió el premio Nobel de literatura. Y el último libro que quiero recomendarte el número 10 es Manolito Gafotas de Elvira Lindo también de España. Esta es una novela de gran éxito en España para el público juvenil y también uno de los mejores libros para aprender español. Es una historia sencilla y cuenta la experiencia de un niño que vive en un barrio obrero en un barrio pobre de Madrid. Con esta novela podrás aprender un poco del lenguaje coloquial y es muy divertida. Manolito Gafotas como lo conocen todos en su barrio es un niño travieso que vive con sus padres su abuelo Nicolás y su hermano pequeño y siempre está dispuesto a contar su visión de las cosas. Junto a su mejor amigo y a su mayor enemigo la vuelta al colegio se convierte en toda una aventura. la llegada de un nuevo compañero una cita en el árbol del ahorcado con Susana y el cumpleaños más feliz con su abuelo Nicolás nos cuenta algunos acontecimientos que son muy divertidos y son muy buenos para que puedas leer y mejorar tu español. Elvira Lindo nació en Cadiz en 1962 estudió periodismo en la Universidad de Madrid y en 1981 empezó a trabajar en la Radio Nacional de España como guionista locutora comentarista y presentadora. También trabajó en la cadena SER y en la televisión. Ella ganó muchísimos premios literarios y de periodismo entre ellos el Premio Nacional de la Literatura Infantil y Juvenil. También ha escrito numerosos guiones cinematográficos y ganó varios premios en festivales nacionales e internacionales. Muy bien, esos son los 10 libros para un nivel intermedio que quería compartir contigo, recomendarte, contarte un poco de qué se trata y también de los autores para que puedas decidir qué libro vas a leer. Dime en los comentarios, ¿has leído alguno de estos libros? ¿Cuál vas a leer? Me encantaría escuchar de ti en los comentarios. Si te gustó la clase, dale un like, recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí y si quieres mejorar tu español conmigo con un plan estructurado, una clase nueva, exclusiva para mis miembros todas las semanas y clases grupales de conversación por Zoom, te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy y espero que leas muchos libros en español y que te guste leer y aprender y mejorar tu español con la lectura. Muchas gracias por acompañarme y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.